Nos vemos tres humidas, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Yo sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos osando Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú con las chamacas bailando y mis amigos osando Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tus fiestas vamos etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos visto como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas y caray que banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres e industrias Y de Luis Presti nadie habla jamás Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin faisan no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas Bailando y mis amigos osando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida Te llamo presumida Que si tú n'as costado micronutri sól Mataram Que si tú n'as costado Ni así Si Mi Erud Putz Middle Quít Quít Mira Quít Gracias por ver el video